Salmo 5, versículo 1 al 3 Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Buenos días, Señor. Gracias por traerme a la luz de un nuevo día. Al percibir la luz del día, Señor, mis ojos miran hacia ti en busca de tu mirada y elevaré estas palabras para empezar mi vida de nuevo. Estaré atento a ti, Señor. Sé cercano a mí en este día. Da respuesta a mis plegarias y ayúdame en mis vicisitudes. Tú, que eres mi Señor, mi Dios, en quien yo confío. Hoy abro mi corazón a ti, mis ganas de vivir, mi despertar. Pongo en tus manos, mis miedos, mis ilusiones. De mañana, en tus ojos, pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana, en tu camino, quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Señor, tú, que eres bueno y compasivo. Alienta mi vida, que busca en ti luz y calor. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz, guíame y allana mi camino. Que tu camino sea hoy la pasión de mi corazón. Y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca sea hoy la expresión de mi mente y corazón. Y que mis palabras sean arraigadas de lo profundo de mi ser y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Un corazón humilde para que viva hoy tu reino. Un corazón bondadoso que emane misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia. Para que viva en verdad y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón fuerte para resistir las adversidades del camino. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy. Porque todo lo espero de ti. Señor, Dios mío, en quien yo confío. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.